Y para este video vamos a usar dos de mis cosas favoritas, galletas y nieve. Hola amishis, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayisha y en este video estoy muy contenta porque vamos a grabar un pastel que en lo personal me gustó muchísimo porque tiene dos de mis cosas favoritas en la vida. Número uno tiene galletas y número dos tiene nieve. Entonces si quieres aprender a hacer este riquísimo pastel de galletas con nieve, sigue viendo el video. Para hacer la galleta de chocolate chip vas a necesitar 4 tazas y media de harina de trigo, 4 cucharaditas de maicena o fécula de maíz, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de sal, 1 taza y media de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 1 taza y media de azúcar morena, 1 taza de azúcar estándar, 2 huevos, 2 cucharaditas de extracto de vainilla y 3 tazas de chispas de chocolate. Yo encontré estas que son un poquito más grandes que me parecieron perfectas para esta receta. Vas a comenzar juntando tus ingredientes secos que es la harina, con la fécula de maíz, bicarbonato de sodio y sal y los vas a mezclar muy bien. Después en un bowl vas a poner tu mantequilla junto con el azúcar morena y azúcar estándar y los vas a mezclar con una espátula o con una batidora. Después vas a agregar los huevos y la vainilla y lo vas a volver a mezclar hasta que se incorporen. No quieres batir mucho. Y poco a poco vas a ir agregando los ingredientes secos. Muy importante, quitando todo lo que se pega en la orilla de tu tazón. Y ya que hayas agregado todos tus ingredientes secos y esté tu masita lista, vas a agregarle chispas de chocolate y lo vas a mezclar muy poco, solo para que se distribuyan muy bien en toda la masa. Y después vas a tomar tu taza para medir. Vas a tomar la que es una taza y la vas a llenar de tu masita de galleta. Y después con tus manos vas a hacer esta forma. Y después le vas a agregar chispitas de chocolate arriba para que queden muchísimo más bonitas. Y la llevas al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por 15 minutos aproximadamente. Y recuerda que es muy importante que dejes emplear la galleta antes de que la quites de la charola. Y así es como se ven cuando salen. En este caso se quedaron un poquitito más doradas, pero lo que tú quieres es que en cuanto tu galleta se le vea un poquito doradito abajo, las saques del horno. Ahora vamos a ir acomodando las galletas. Vamos a poner un poco de tu nieve favorita. Y con un cuchillo o una espátula lo vas a ir acomodando de esta forma y puedes agregar más nieve si gustas. Ahora por último vas a agregar todos los sprinkles y con una servilletita vas a limpiarlo. Y listo, así es como nos queda este pastel de galleta con nieve. Queda riquísimo y además se ve súper bonito. Y bueno, así fue como nos quedó este pastel. ¿Qué les pareció? Cuéntame por favor aquí abajito en los comentarios. A mí me encantó esta receta. Y recuerden que la galletita no la queremos muy doradita para que la puedan meter al refri y se pueda cortar todo súper bien. Y recuerda que si haces este pastel o cualquier otra cosita del canal, la puedes mandar a nuestras redes sociales donde nosotros te podemos comentar y te podemos hacer cositas así como darte like y ahí chismurrear un rato. Y también no olviden pasar a nuestro segundo canal, Las Making Days, donde próximamente vamos a estar haciendo un giveaway que estoy segura que les va a encantar cualquier cosita de las muchas que se pueden llegar a ganar. Y espero que les haya gustado muchísimo este video, misis. Nosotras le mandamos un besote enorme a todas sus casitas y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, Mishis. Bye. No, ni la siento rara, pero estoy atrás. Uy, ni modo. ¿A ti te gustó, Mishis? ¿Te gustó? Sí, I love it. Chavos, por los que no saben, acá estoy deteniendo el micrófono. ¿Me veo? Ay, micrófono. Ya no estoy allá atrás, por eso ahí yo estaba volviendo hacia abajo. Stop it. Ay, es que así se debería escuchar. Como narrando. Vamos a estar haciendo un giveaway que se va a poner buenísimo, que estoy segura que les va a... Que estoy segura. Soy hombre. Ahora soy hombre. También tenemos un anuncio especial en el que Ayesha se va a cambiar de sexo. No. 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 ¡Suscríbete!